El empresario Mauricio Descanseco organizó una fiesta sorpresa para Lacey Suárez y Anabel Torres en casa de Ernesto Pimentel. La primera en llegar fue Anabel, vistiendo para la vocación un atuendo espectacular. Sí, sí, es cumpleaños de Lacey Suárez y el mío, tenemos acá la tortita con nuestra foto, somos muy amigas y cumplimos años justo en el mes, así que decidimos hacerlo juntas y nada, estamos esperándola, contenta. ¿Esa amistad va a ser dudadera por siempre? Claro que sí, claro que sí, me entiendo de maravillas con Mauricio, es una persona increíble y yo le agradezco en realidad darme su tiempo, porque él es una persona muy ocupada, como ustedes comprenderán, tiene mucho trabajo, pero igual siempre está conmigo y le agradezco mucho por eso. Y creo que eso tiene para muchísimo más. Aparte de la inmensa lista de invitados faranduleros por llegar, se notó la presencia de los padres de Anabel Torres, quienes con copa en mano celebraban un año más de su encantadora bebita. Felices 15. Muchas gracias muchachos. Ni siquiera el dueño de la casa tenía idea de la escenografía fiastera programada para esa noche. ¡Suscríbete! 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 de la independencia, la verdad. ¡Pueso, beso, beso, beso! Mientras tanto, Manuel y Mauricio disfrutaban del momento donde, inundados por el gran cariño que se tienen, empezaron a elogiarse. Creo que ya el hecho de estar con mi familia, con mis amigos, es muy importante para mí. Y también estar con Mauricio, que es mi mejor amigo. ¿Tenía algún elemento especial para que sea la noche perfecta? Mira, 40 años caminó Moisés para conseguir la tierra prometida. Yo tengo 40 años. Ya encontré la tierra prometida, ahora hay que sembrar, hermano. Hay que sembrar y es como la tarjeta bonus, hay que sumar puntos. Mira, yo puedo tener una noche loca, una noche copa, pero eso se va. Queremos cuidar esta amistad, ya estamos pasando al segundo nivel, como los juegos pinball. Ahora están los Nintendo, hay que ir pasando niveles. Es otro level, ¿no? Ahora estamos en un segundo level, mañana viene tercer level, después viene ya encuentros cercanos, ¿no? Después viene Avatar, o sea que ella es mi Avatar. Ya tiene ya 28 añitos, 27. ¿27 o 28? ¿Cómo es? No, 27. Siempre se equivoca. Bueno, sin EGB, sin EGB, pero... ¡No, no, no! ¡Sí! ¡No, no, no!